A ver, el chiste es cambiar el foco, este era el que tenía originalmente, digo este ya está roto, pero pues es un foco normal, un poquito pequeño y realmente no hay forma de reemplazarlo, una vez que se daña, murió. Yo tengo estos de Honda, de Civic, entonces el chiste es cambiarlos, para eso he diseñado también este adaptador. Miren, tampoco se ocupan aquí ya. Son solo estos dos tornillos los que detienen todo el foco, hay que retirarlos y una vez con eso ya podemos trabajar por dentro. Ok, quite primero el interior, porque de esa manera va a caer la argolla que detiene toda la pieza entera. Aquí está. Y ahora es más sencillo retirarlo completo. Ah, ya lo moví. Ahí está. Y, obviamente, esta es la conexión. Como ven, no hay forma de retirarlo. A ver si enfoco un poquito mejor. Ah, el sol no me va a dejar. Ahí está. No hay cambio de cable, solamente la tierra y el foco es una sola pieza con su abrazadera. Entonces, para eso es la que hice yo. Lo único que detiene esta placa en su lugar es precisamente la tierra, entonces hay que retirarla. Bueno, dice mi teléfono que tiene mucho calor, pero esta placa nada más tiene con el seguro el tornillo, entonces retiramos el tornillo para poder cambiarlo entero. Listo. Adiós tierra. Bueno, ahora simplemente hacer lo mismo, pero en sentido inverso. La base con el segurito. Y el tornillo. Ya todo instalado, queda la base con su tornillo. No importa que sea azul, de todos modos prácticamente no se va a ver nunca. Y es cuestión de instalar el nuevo foco. Como ven, la base ya está pensada para que tenga la misma forma. Cuestión de insertar y deslizar. A ver, el plano original es simplemente cambiar los conectores, pero al igual que la mayor parte del circuito eléctrico de este carro, todo esto es un desastre. A ver, si se enfoca. Digo, hay cables por todos lados, sin ningún tipo de sentido, entonces, por lo pronto voy a ensamblar este, pero yo creo que voy a corregirlo completo. Y listo, la magia de la edición. Digo, hay cables por todos lados. Desde que lo compré Siempre ha sido un problema con el tema eléctrico Hay un montón de cables empalmados que no tienen mucho sentido Relevadores que no sé ni por qué están ahí O sea, por ejemplo, este conecta El... De los cigarros Al estéreo Conecta no sé qué por acá Y aparte sale el cable de las luces auxiliares Que por si fuera poco Va cambiando de color conforme va avanzando Luego también desde la caja de fusibles Hay cables pelados Que no van a absolutamente nada Y no es solamente uno Hay muchos Pero como realmente no sé por qué están ahí O cuál es su función He preferido no quitar la mayoría Solamente los que estaban sueltos En su momento los empalmé Pero... Pues creo que es momento de empezar a arreglar esto Yo creo que voy a empezar por este Que ya desde el otro día vi que... Bueno, para empezar este foco ya tiene falso Ya no prende Pero este cable colgando se ve horrible Entonces... Pues yo creo que lo voy a quitar Primero revisar que no tenga nada importante conectado Por aquí hay todavía un cable que va hacia acá Revisar este empalme Y... Según yo no va a nada Porque estos son distintos Si vienen por aquí adentro Pero pues... Revisando Y si no A quitarlo Desde aquí ya estoy seguro Que este cable no va a ningún lado Porque bueno Este es tierra Y este se supone que era corriente Pero mira No sé si se alcanza a apreciar Pero aquí ya se alcanza a ver las puntas sueltas Igual Voy a terminar de quitar la cinta Nada más para confirmar Pero yo creo que este cable está aquí de más ¿No? Si ya está conectado Sabrá Dios por qué Si este era corriente Ya lo prendí Direccionales Intermitentes El foco normal Todo funciona bien Entonces no sé qué diablos hace este cable Pero bueno Un cable menos Me acabo de dar cuenta No tiene la capucha El foco está suelto Entonces De puer milagro No he hecho corto Ahorita no tengo nada Entonces a lo mejor Nada más le pongo un poco de cinta Pero... Pues para hacerle una capucha después Y ahora nada más para terminar Que no se vea tan feo el cable aquí suelto Pues hay que empujarlo Y... Yo creo que lo amarraré por dentro De alguna manera O... A ver si consigo algún cincho negro por aquí Bueno... Lo siguiente es Quitar todo esto Viene por aquí Está con un cincho de esta parte Yo creo que este cincho lo va a quitar Pero la manguera la quiero dejar Más que nada porque Pasa el cable del auxiliar Que sí se va a quedar puesto Que es este que ya cambié Y... Pues nada Quitar la tierra que está por acá Y recortar todo lo demás Todo lo que no se va a seguir usando Y... Bueno, lo siguiente sería arreglar esto Que este cable por algún motivo no está aquí adentro Del mismo rollo que los demás Pero aparte sobresale mucho Y la verdad es que esta conexión Pues desde el inicio me empezó a dar problemas De vez en cuando como que le muevo y agarras Luego se mueve con los mismos brincos, se desconecta No pasó del otro lado Del otro lado sí lo hicieron bien Bueno, aquí está como quiera el empalma Están todos por dentro Pero de este lado no tanto Y no es solo aquí, sino que Si vamos por detrás Va el cable por fuera Pero aparte Tiene este empalme mal hecho Entonces Pues voy a sacarlos Voy a meterlos todos por dentro y arreglar este empalme Bueno Fueron fácil más de dos horas Pero ya Logré Subucirlo Me estuve peleando con los cables Al final No pude hacer más que esto Digo, no se ve bien Pero como quiera ya De lejos no se nota Que A diferencia de como estaba antes Pues ya Es un gran avance Este lado también No pude hacerle mucho Lo voy a dejar tal como está Pero cuando menos Todo lo que le quité Que Puede no parecer mucho Primera vista Pues ya Deja libre esta zona Ya, eso era lo que más quería Lo que más me importaba Y Pues yo creo que se logró En cuanto a lo de ya Voy a hacer como que no está Todavía no sé bien cómo funciona Dónde va cada cosa Entonces Mientras tanto En lo que voy investigando Pues lo voy a ir haciendo poco a poco Pero Por lo pronto está bien Todo lo que podría estar pelado Que podría ser corto Ya lo cerré Y nada A guardar 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 A guardar